Buenos días, don Sabino, ¿cómo está? Bien, ¿y usted cómo me ha ido? Bien, señor. Estamos aquí haciendo el lanzamiento del Tropipasturas, un producto a base de hongos entomopatógenos para el control de plagas en pasto. Cuéntenos cuál ha sido su experiencia en estos tres años que llevan trabajando la línea de biológicos de inversa aquí en la finca. Pues la línea de inversa aquí en la finca nos ha dado muy buen resultado. Comenzamos ya los ocho días y nos dio el resultado. Hace tres años que estamos con él y muy bueno, pues aquí se puede observar las pasturas como están. Y háblenos sobre la condición del ganado, ectoparásitos, qué efectos colaterales ha visto usted, no solo en el control de plagas, sino en la disponibilidad del pasto y en la sanidad de los animales. El ganado ha estado muy sano, lo que hace que comenzamos con los productos de inversa y el pasto, o sea, el pasto como les gusta más, porque ya sus niños les habría aquí, ya son felices comiendo. Y ya con estos productos, no. El ganado se come más el pasto, les gusta más. Es muy bueno. Ok, y esto es un testimonio de un aliado estratégico de la compañía, finca toscana en el municipio de la Céa de Antioquia. Muchas gracias, don Sabino, por su testimonio. Esperamos que los demás ganaderos empiecen a hacer esta transición hacia la producción.